Los alasados, los recién pasados, Nelly Benito bailando Nelly Benito, felicidades Que viva el amor Ahora los esposos Ahora ya son esposos, claro que sí La gente de Nicancio, de Calacuca, de Puno Oye, Puna A la familia Paredes, un abrazo ¿Dónde están? Muchas gracias Ahí aparez Arriba, 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 arriba A la familia Bañejo, arriba, Chiquián ¿Chiquián? Las mujeres o los varones, ¿sabes? ¡Ale! Pairando, 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 pairando Las chicas solteras, arriba, 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 arriba Esa mano Esa, es, 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 eso Raulito Arquínio Sabrosito Sabrosito ¡Ay! Así Vamos, dale ahí, chiquita ¡Chala! Las palmas arriba ¡Ay! ¡Ay! Los brazos arriba ¡Ay! ¡Ay! Solteros arriba ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está la mancha Masalene? ¡La mancha Masalene! ¡La mancha Masalene! ¡La mancha Masalene! Para la familia Gutiérrez y Casio Pongariño ¡Ay! 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 Los brazos arriba ¡Ay! 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 Los novios ¡Arriba! ¡Los novios! ¡Arriba! ¡Los novios! ¡Arriba! ¡Los novios! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Vamos Benito! ¿Y quién le pasó su cerveza al novio? ¡Salud! ¡Sigo bailando, señor! ¡Salud, señores! Para todos los sufridos, con cariño ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¿Y quién le dijo salud a los novios? Para la gente de Puno, con cariño ¡Arriba esa mano! ¡Eso! ¡Vamos a cantar, Rizé! Para olvidarme de ti, Cholita Para dejarte de amar, mi vida Voy a tomar veneno para olvidar ¡Ey! 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 Voy a olvidarme también Voy a olvidarme de ti Y si tú no me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me dices tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me dices tu amor? ¡Ay! Para olvidarme de ti Veneno voy a tomar Y que me digo salud a ver ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está la rica cerveza? ¿Dónde están las cheras? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Felicidades! ¡Vamos, Nelly! Y para olvidarme de ti, Cholita, para dejarte de amar mi vida, voy a tomar veneno para olvidar Voy a olvidarme y tormento, voy a olvidarme de ti Y si tú no me has amado, ¿por qué razón? ¿por qué me diste tan bien? ¿Por qué razón? ¿por qué me diste tan bien? Para todas las mujeres sufrí así, voy a tomar veneno para olvidar Quizás así, niñas, no puedan calmar, porque esta vida ya no es vida para mí Solo el amor te podrá acabar mi dolor Voy a tomar veneno para olvidar, quizás así, niñas, no puedan calmar Porque esta vida ya no es vida para mí, solo el amor te podrá acabar mi dolor ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Epa! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las solteras! ¡Hay o no hay! Saludos Para Florita Bañejos ¡Ancaia Espejito de Cielo! ¡Eso! Y ¿dónde está la familia? A la familia Guamán, a la familia Guamán, un abrazo, a la familia pasa. Esa guatecita, guatita, guatita, guatita. ¡Adiós, chiquitas! ¡Oigan, oiganme! Y todas las mujeres como el aire con mamboza. ¡Eso, eso! ¡La señora Nelly! ¡Perdito! ¡La armita se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solteros arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Vueltacita! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Vueltacita! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Vueltacita! ¡Los hombros son las mujeres! ¡Las solteras son los solteros! ¡Arriba los novios son! ¡Arriba los novios son! ¡Cómo bailan las mujeres! ¡Que los saco largos saque las manos del bolsillo! ¡Agarra tu cerveza y salú! ¡Alemitas arriba! ¡Ey! 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 Sonceros arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡epa! ¡Cómo los bailando y ahora cómo dicen! ¡Ey! ¡ wirla que bailan las mujeres! ¡Gosa que goza los varones! Vaya que vaya, la buque y gorza que besa Los varones, arriba la chera La familia Paredes, ¿por dónde estará? ¿Hay o no hay donde sea la cerveza? Salud La familia Paredes ¿Hay o no hay? Salud pues Para la familia Rodríguez Vamos ahí, vamos, ahí, vamos, ahí Que venga la novia, que venga la novia ¿Dónde eres? Las palmas arriba Los brazos arriba Los piernas arriba ¿Cómo baila la novia? Y mira cómo baila la novia 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 Ahí están, con los nenes La familia Paredes Bueno, Benito Arriba los Guamán Salud ¿Dónde son las familias Guamán? Arriba, arriba Una combina paredes, salud ¡Opa! ¿Dónde son las gays de Mazzaner? Arriba, arriba, arriba Las gays de Puno Y las bailas, arriba Y las bailas, arriba Y las bailas, arriba Vamos a bailar todos Y no olvídame, no me confes con la de Olvídame Y no me conjuga con nadie Porque los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo al mar Fui tu locura, fui tu pasión Eso no tiene comparación Arriba, 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 arriba Dice la novia, vamos Nery Y no olvídame, y no me compares con nadie Olvídame, y no me confunda con nadie Y dame con los besos, porque yo fui tu felicidad En tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Felicidad, en tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Y para olvidarte de mí, primero vas a llorar Porque el prendido me lleva dentro de tu corazón Y para olvidarte de mí, primero vas a llorar Porque el prendido me lleva dentro de tu corazón Y donde trae el padrino Rufino Apasa Un poco más parece guaracino Y la señora Flora Vallejo Salud Para los amigos que seguían desde Puno, un saludo especial Celebrando esta hermosa boda Deli Benito ¿Dónde está la familia Guamán? ¡Dale, dale! ¡Arriba la guamán! ¡Arriba la guamán! ¡Arriba la guamán! La familia Guamán Levantamos los brazos arriba Las palmas arriba Una vuelvecita por aquí Otra vuelvecita por allá Una vuelvecita por aquí Otra vuelvecita por allá ¡Arriba! Las palmas arriba Los brazos arriba Están ganando las mujeres Mujeres, arriba Mujeres Que vive el novio La palma hacia arriba Los brazos hacia arriba Los solderos arriba ¡Eh, eh! ¡Dale, dale! ¡Cómo va el novio! ¡Y mira cómo 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 va el novio! ¡Pero se vio de Huato de Rija! ¡Rico! ¡Aquí tengo! Las familias que están felices Las familias que están pasándolo bien en un día especial Y que siga divirtiéndose la gente linda Y jamás pensaba decirte adiós Y sin embargo obligado me soy Y eres casada, tienes tus hijos, no puedo seguir contigo Y a este no se sombran en tu vida Llegó la cerveza, llegó la chela Eres casada, Anicasio, arriba Calabuja Arriba Puno señores Poderoso por siempre Calabuja O reconozco aquel error Y porque me enamoré de ti Y te conocía y lo sabía que ya no era soltera Y perdón te pido, olvida todo, vuelve a tu casa, tu hijo te espera Vuelve a tu casa, tu hijo te espera Y no llores más corazón, lo nuestro no puede ser Vuelve a tu casa, mi vida, tu hijo te espera No llores más corazón, tu hijo te espera Y no llores más corazón, lo nuestro no puede ser Y no llores más corazón, lo nuestro no puede ser Y no llores más corazón, tu hijo te espera Y no llores más corazón, tu hijo te espera Pasa la cañita y aire Calapuja corazón Arriba calapuja señores La gente de Juliaca Las palmas arriba Los brazos arriba Son piedras arriba Con ganas, con ganas Las palmas arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Son piedras arriba Ase pasito, ese pasito ahí Así, ahí La gente de Juliaca, saludo ¿Dónde está la gente de Juliaca? Arriba, arriba Y ahora Las palmas arriba Eso Los brazos arriba Eso Yo tengo Los brazos arriba Eso ¿Dónde están los varones? Varones Arriba Varones Arriba Varones Arriba Los manchazos Los manchazos Una peja Dos pejas Tres pejas Y que se venga Mucha más Ahí está el vestimiento del estilo Juliaca Su tierra Que rico Que rico se toma el puno Deli Benito ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Levando las chelas Arriba Cervezas Cervezas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba Salud Pásame la botella Por favor Salud Felicidades Felicidades Benito Benito Guamani Nery Nery Viza Mírame maestro ¿Y qué diciendo? ¿Qué pensando? ¿Qué estarás bailando? Con ese tonto sinvergüenza ¿Y qué diciendo? ¿Qué pensando? ¿Qué estarás bailando? Con esa blanca sinvergüenza Que no vale nada Con ganas, con ganas Chiquita bonita Citura, citura Maquita bonita Salud Salud Por su dicha y su felicidad Que iba la novia Y que me novio Los guamani lo visa Los corazoncitos Calabuca corazón Salud ¡Echale, échale, 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 échale! ¡Muévase, muévase, muévase, muévase! ¡Otra vez! Y dirás que voy a llorar Y dirás que voy a llorar Y dirás que voy a sufrir Tu gusto no te daré Con otra me acostaré Con ganas, con ganas, con ganas ¡Echale, quién crees que voy a llorar! Flora, Vallejo, salud ¡Burito Ancash! Arriba Chiquiáme, espejitos de cielo ¡Allao, marcaonal kinda...! ¡Juotto! ¡Allao! ¡D ersch! ¡Burito Ancash!